Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al desarrollo de simulacro número 1 y 2 de ginecocetricia. Primera pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de aborto antes de las 12 semanas de gestación, se supone, ¿no? ¿Qué alternativa marcaron en esa pregunta? Está bastante sencilla. A ver, letra, C por aquí, por acá, ¿están bien? ¿Sí? Muy bien, todos dicen C. Vamos a tratar de participar para hacer la cosa más heterogénea, más vertical, más horizontal. Muy bien, letra C, ¿no? Bastante claro que las cromosomopatías y alteraciones cromosómicas son las patologías más frecuentes y dentro de lo que son menores de 12 semanas y embarazos, sobre todo abortos ovulares, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen. La palabra aborto, desde el punto de vista ginecocétrico, son aquellos partos que se producen antes de las 22 semanas. Toda la expulsión del producto antes de las 22 semanas o cuando el producto pesa menos de 500 gramos, eso se llama aborto, desde el punto de vista ginecocétrico. Desde el punto de vista legal tiene otra connotación, otra denominación, ¿no? O sea, si la mujer se produce una pérdida a las 24 o 25 semanas y no es viable y se muere, eso es aborto desde el punto de vista legal, para el abogado, para el juez, pero para el ginecólogo es un parto inmaduro. Miren ustedes, antes de las 16 semanas se da el 75% de todos los abortos. Las causas son muchas, tenemos el aborto temprano, menor de 12 semanas, y el aborto tardío, después de 12 semanas. La mayoría son de tipo temprano, habitualmente ovulares. Ahí tenemos causas fetales, anomalías de chivote, de embrión, anormalidades genéticas, ¿no? Del punto de vista fetal y del punto de vista materno, bueno, los factores de riesgo, sobre todo de edad avanzada, que es el primer factor de riesgo asociado, mayores de 35 años, infecciones del tipo TORCH, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, cuando la infección vertical se da en las primeras semanas de embarazo, que son las del peor pronóstico de vida. Trastornos endocrinos, etcétera, etcétera. Y el aborto tardío, que ya son de causas principalmente idiopáticas, eso fue el pregúntate examen, la principal causa de aborto tardío es idiopático, ¿no? Y dentro de ellos tenemos también las causas infecciosas por coriognomitis, infección de la cavidad entramiática en abortos fetales mayores, incompetencia cervical, ¿ok? Que es una de las primeras causas conocidas de aborto en el segundo trimestre. En el segundo trimestre, incompetencia cervical. También entra ya a tallar el TORCH y causas inmunológicas. Bueno, las causas ovulares, que es la primera causa, cuando el embarazo todavía es menor de 8 semanas, son alteraciones del tipo de embrión propiamente dichas, cromosómicas, hay degeneración, ¿ok? Son abortos precoces y no se repiten habitualmente, ¿o no? Salvo que exista una anomalía genética en alguno de los progenitores con transmisión dominante, ¿ok? Una anomalía genética de transmisión dominante de padre o madre, esto sí me puede provocar abortos a repetición, pero ovulares, pero no son lo más frecuente, ¿ok? No es lo más frecuente. Lo más frecuente es, por ejemplo, por incompetencia cervical, que sí es frecuente en el segundo trimestre. De causas maternas, ya lo hemos visto el TORCH, patologías maternas graves, ya sean cardíacas, tiroideas, hipotiroidismo sobre todo. Dentro de las endocrinopatías más frecuentes que producen abortos, fue pregunta en un examen, es el hipotiroidismo, más que el hiper y más que la hipoprolatinemia. Es el hipotiroidismo. En segundo lugar, la diabetes. Y dentro de ellos, esto para resumir, bueno, cada 80% son de causas ovulares genéticas. Dentro de las cromosomopatías más frecuentemente asociadas en los estudios genéticos de productos de aborto, se ha encontrado que las trisomías autosómicas son el 50% de las cromosomopatías encontradas en productos de abortos. Eso en estudios ya bastante demostrados, ¿no? Las trisomías autosómicas. Le siguen en frecuencia las monosomías X, de X0, los TANER, etc. Las triploidías, tetraploidías y los arreglos estructurales ya lo más infrecuente. De todos, no se olviden, las trisomías autosómicas es el más frecuente. Bueno, y otras alteraciones genitales propias de la madre, alteraciones en el útero, útero con malformación, edidelfo, etc., etc. Producción inadecuada de progesterona en el primer trimestre. Recuerden que durante las primeras 12 semanas la producción de progesterona es importante por el cuerpo lúteo. ¿Ok? Insuficiencia lútea es una de las causas más importantes, pero no más que la cromosomopatía en aborto fetal temprano, menor de 12 semanas. Habitualmente lo encontramos más asociado justamente en hipotiroidismo. El hipotiroidismo, la hiperprolatinemia, son de son de cromosomopatía sumamente importantes en producir fase lútea inadecuada. Y el otro es también el ovario poliquístico. Anomalías congénitas del útero, utero cetado, uteroidea, el fobicorne, tabicado. Tumores uterinos como miomas, una hematosis uterina. Y problemas de sinequia son de uterinas como el síndrome de Aschermann. Generalmente son estas de aquí, alteraciones del útero orgánicas, ya sea problemas congénitos o miomas, son abortos fetales generalmente tardíos, después de las 12 semanas. Y como les decía, incompatibilidad cervical es una de las principales causas en embarazo del segundo trimestre. Bueno, mujer de 60 años de edad acude a consulta por presentar secreción sanguinolenta espontánea por ambos pezones. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Qué alternativa marcaron en esta pregunta? Letra B, letra B, ¿no? ¿Alguna otra pregunta alternativa? ¿Todo está bien? ¿Está clarísimo? ¿Está fácil? Muy bien, letra B, perfecto. Básicamente, cuando ustedes tengan esta patología de secreciones, así sean sanguinolentas, lo primero que deben ver es la edad de la paciente, ¿ok? Por la edad definitivamente eso va a favor del cáncer y sobre todo la bilateralidad en este caso, que da sospechar qué cosa. ¿Por qué en el cáncer podría salir sangre por los dos pezones? Estaríamos hablando de un cáncer avanzado, con metástasis mamaria, de mama a mama, ¿no? Eso es lo más probable. Cuando tengan alguna telorragia o galactorrea, tienen que ver la característica de la secreción, la edad de la mujer, si es unilateral, bilateral, etcétera, etcétera. Una pequeña revisión sobre patología de mama, secreción por el pezón. Hay muchas clasificaciones, una es espontánea, otra es provocada, cuando uno lo provoca, unio bilateral, uniductal o multiductal, también es importante describirla. Y la característica de la secreción sanguinolenta, de leche, clara, transparente, etcétera. Si es leche, es galactorrea. Si es sanguinolenta, estas son las patologías más frecuentemente adoseadas. Pregunta examen, cuando pregunten secreción sanguinolenta, unilateral, la causa más frecuente es papiloma intraductal. Esa pregunta siempre la han repetido, esperemos que la repitan en este examen que viene. Ok, papiloma intraductal, primera causa de telorragia unilateral en las mujeres. Cuando es bilateral, ya piensen en carcinoma avanzado, comentaste si es contralateral de mama. Otras patologías que secretan la dictacia ductal, que no es más que alguna vez la hemos revisado, la inflamación del conducto galactóforo terminal que obstruye este conducto provocando acumulación de secreción, con un contenido de tipo queso, queso crema, no sé, blanco amarillento, y la mastopatía fibroquística. Bueno, en galatorrea, recuerden que es una producción inapropiada de leche, mujeres que no dan de lactar, ok, por más de un año después de haber terminado el periodo de lactancia, en las que han terminado de lactar. La prolactina, no se olviden de que está producida en la adenopofisis, tenemos que pensar en hiperproducción, esa es la primera causa, ¿no? O sea, hiperprolactinemia, ok. ¿Ok? Recordar que la prolactina lo inhibe la dopamina. Constantemente la dopamina está inhibiendo la prolactina, ok, y cuando nosotros mandamos un factor inhibidor de la dopamina es cuando empieza a producir prolactina y produce esa galatorrea. Denme un ejemplo a ver de quién inhibe la dopamina. La bromocriptina farmacológicamente y fisiológicamente la lactancia, la lactancia, ¿no? El efecto de la lactancia envía estímulos centrales donde inhibe la secreción a nivel del hipotálamo la dopamina y esa inhibición de la dopamina neurológicamente va a producir hiperproducción de prolactina y producción de leche en cada lactancia, ¿no es cierto? Bueno, estimula la secreción de prolactina, procesos fisiológicos como el uso de exceso de estrógenos, mujeres que toman anticonceptivos, la misma lactancia y el embarazo, obviamente, ¿no es cierto? Entonces también pregunten a la paciente si hay galactorrea, el uso de anticonceptivos, una de las principales causas de galactorrea en mujeres jóvenes que usan anticonceptivos combinados, con alto poder estrogénico sobre todo. Procesos fisiológicos que estimulan a nivel neural, el estrés, la estimulación del pezón, los enamorados, los novios, también, si son muy meticulosos aquí, nos van a producir galactorrea. Algunos mencionan el ejercicio extenuante. Y tenemos también el problema de tiroides, el hipotiroidismo, que es una causa importante de galactorrea. ¿Ok? De galactorrea. Después tenemos la GnRH, serotonina, histamina y afetensina, nos han demostrado que de una otra manera estimulan, pero en menor grado, la galactorrea. ¿Ok? Entonces tenemos que buscar de causa a nivel central cualquier cosa que me guima la secreción de la dopamina que hemos mencionado, como muy bien dijo el doctor, la bromocriptina. Otros medicamentos que producen también inhibición a nivel central de la dopamina. La metoclopramida, que es muy utilizada para problemas de náuseas, etcétera, etcétera. Metildopa y fenotiazinas. ¿Ok? Aumentan la producción por sí de la prolactina, los tumores hipofisiarios, el prolactinoma, que es la primera causa, el adenoma hipofisiario, ¿no? Bueno, hay que buscar eso, ¿no? Medicamentos, hipotiroidismo, adenoma, etcétera, etcétera. Dosar nivel de prolactina, si está normal, es tranquilidad, si están elevados, repetidos, y si siguen elevados, porque recordar que es una hormona que fácilmente se eleva porque es una hormona de estrés. Una hormona de estrés. Por eso la mujer debe estar en reposo, no fumar, no haber comido y todo lo demás, antes de dosar la prolactina porque se eleva por cualquier cosa, ¿ya? Probablemente días antes del examen para la residencia, las damas deben tener un montón de hipoprolatina insusa. Cuando son valores menores de 200, a veces son fisiológicas, estrés, las patologías que hemos mencionado, endocrinológicas, ¿no? Por eso se dosan tiroides, etcétera. Pero cuando los valores son ya demasiado altos, más de 200, piensen ya de frente en el tumor, en la adenoma hipófisis, el prolactinoma, ¿no? Prolactinoma. Por eso ahí si de frente se le pide su resonancia, su tomografía. Se crece en sanguinolenta, ductales, habíamos hablado, la primera causa unilateral, papiloma intraductal. Después tenemos el cáncer de mama y la ectasia ductal sangrante. El papiloma intraductal causa más frecuente desegresión sanguinolenta, como les había mencionado, uniductal. Es más frecuente en mujeres premenopáusicas, gente joven. Habitualmente la mamografía no detecta mucho. En la ecografía puede verse una dilatación de los ductos, una ectasia ductal. Y a la hora que ustedes sospechan en esto por dilatación, le piden una ductografía, que eso es la inyección de contraste selectivamente de un conducto, y ahí sí puede salir clarito los papilomas. Ahí están los papilomas, ¿ok? Tratamiento, sacar todo el conducto y manuar la patología. ¿Tiene un riesgo potencial de cáncer? Sí. Hemos visto alguna vez que aumenta el riesgo relativo a dos. ¿Ok? La ectasia ductal también es una dilatación de los conductos, que pueden procesar sintomáticos o puede ser un hallazgo de una ecografía X. Justo yo he visto una paciente que se palpa una tumoración, cuando le presioné, salió un montón colinos y la tumoración desapareció. Es un proceso inflamatorio crónico que me obstruye la glándula ductal, ¿no? Esto, la frecuencia aumenta con la edad, la mayor edad, mayor frecuencia de ver ectasia ductal. Aproximadamente 30 y 40% de las mujeres después de los 50 años presentan una ectasia ductal. Es bastante frecuente, ¿ah? Bastante frecuente. Se ve una secreción serosa, puede ser sanguinolenta o puede ser oscura o negruzca. Es más frecuente en mujeres perimenopáusicas y postmenopáusicas. El diagnóstico se sospecha cuando se palpan los conductos dilatados o tumoraciones mamarias o puede ser un hallazgo dentro de los estudios de rutina mamográficos o ecográficos. Tratamiento, sacar el conducto también. Hay secreciones por el pezón no lácteas y no sanguinolentas. Ejemplo, enfermedad fibroquística que son secreciones medias transparentes o blanquecinas, ¿ok? Y la ectasia ductal. Enfermedad fibroquística hay una secreción serosa o oscura. Puede ser multidotal generalmente porque generalmente es bilateral, provocada o espontánea, o sea, a dolor. El dolor se acentúa en la fase premenstrual. Después de la regla suele calmar ese dolor, ¿no? Se palpan adoraciones irregulares y dolorosas correspondiente a la parte quística de la mastopatía fibroquística. El tratamiento sorosintomático, daráines, daráines, este, y nada más, en realidad. Algunos apoyan al uso de vitamina B, perdón, vitamina E como antioxidante. Y evitar el consumo de chantinas. Ejemplo, comidas que tengan cafeína, gaseosas, carnes rojas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes tengan una secreción por el pezón espontánea, hay que hacer el examen clínico, una mamografía. Si la mamografía es normal, hay que ver si es multiorificial o uniorificial. Si es multiorificial, es tranquilizante. Si es uniorificial, hay que hacer una galactografía y hacer estudios citológicos con Papa Nicolau. ¿Ok? En la exploración patológica, ¿no? Por ejemplo, si es que está asociado a una patología como un ódulo mamario, hay que sacarlo y hacer el estudio patológico y la cirugía. Tumor mamario que presenta mayor riesgo de torsión. Es. Muy bien, esta es la alternativa. El quiste de dermoides, este, habitualmente es un tumor mixto, tiene componente sólido. ¿Ok? Todos ellos son potenciales, en realidad, de torcerse, ojo, ¿ah? En algunas series mencionan dermoides. Yo tengo series en Cuba que mencionan, por ejemplo, el cisto de no maceroso, que es el más frecuente. ¿Ok? O sea, esta pregunta en realidad es bastante relativa de donde hayan hecho el estudio. Yo creo, no sé, yo creo de que por el componente sólido que tiene, más fácilmente se mueve. Supongo que es por eso, ¿no? Pero yo tengo estudios que el cisto de no maceroso es la primera causa. Debe ser también porque es el tumor más frecuente. Y como es más frecuente, el primer tumor benigno, más frecuente en la mujer en general, es el cisto de no maceroso. Se ve de repente mayor cantidad de torsiones, ¿no? Y hay cistos de no macerosos grandes, ¿no? De 10 centímetros, 8 centímetros. ¿Cuál es el tumor, aprovechando los tumores ovarios? A ver, preguntas que les pueden venir. ¿Cuál es el tumor ovárico, tumor anelcial, más frecuente en la mujer joven o niña, prepuber? Pregunta de examen también. ¿Cuál? Muy bien, el teratoma quístico maduro. Es más frecuente que el disgerminoma. En el segundo lugar está el disgerminoma. En alguna pregunta vinieron y varios cayeron en esa. Quiste de hermoide, teratoma quístico maduro, es el tumor más frecuente en las mujeres jóvenes. En general, en todas las mujeres, es el cisto de no maceroso. ¿Cuáles son los tumores? De todos los tumores, les ponen una pregunta. ¿Cuáles presentan el mayor tamaño de los benignos? Cisto de no más, no sinoso. No sinoso, ¿ok? Más que el serósito y todo lo demás. El mocinoso es el que crece gigantesco. Mujeres parecen gestantes a término incluso. Y se correlaciona con el pseudomitsoma peritoneal, que es una masa como gelatina que bordea toda la cavidad peritoneal alrededor del tumor. ¿Ok? Eso no se olvide. El pseudomitsoma peritoneal con cisto de no mamucinoso. ¿Cuál es el tumor anexial que se asemeja mucho, salud, al cáncer? ¿Por qué? Porque tienen la más frecuencia de bilateralidad, 50% son bilaterales y suelen elevar tremendamente el CA-125. De eso preguntan varios casos clínicos. ¿Qué tipo de quistes es ese? Benigno, ¿ah? Que elevan el CA-125 y de que son con mayor frecuencia bilaterale. No se olviden que la bilateralidad es un marcador de malignidad entre una tumoración anexial, ¿no? Pero es benigno. ¿Cuál es ese quiste? Endometriomas ováricos, pues. Endometriomas ováricos, endometriomas ováricos. 50% de los endometriomas son bilaterales, ¿ok? Y elevan el CA-125, valores muy altos, que parecen cáncer, ¿no? Lo que la diferencia de cáncer, grupo etario, grupo etario, ¿ok? Si es premenopáusica, piensen en primer lugar endometriosis y en segundo lugar cáncer ovario. Y si es premenopáusica, ese es cáncer ovario hasta que se demuestre lo contrario. El grupo etario los va a orientar, ¿ok? Mujer de 20 años, que acude por presentar flujo vaginal abundante. Al examen con espéculo, flujo homogéneo amarillento. Test de aminas positivo, pH 5,5, células claves negativos. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más apropiado? ¿El test de aminas es patognomónico de garnerela o vaginosis? ¿Verdad o falso? Falso. Célula clave, siempre está positivo en garnerela o vaginosis, pero también puede haber a veces en tricomoniasis. Y células clave, ese sí es patognomónico de vaginosis garnerela a la cabeza, ¿ok? Ese sí es patognomónico. Cuando sale positivo, olvídense de la tricomoniasis, eso es vaginosis garnerela. Pero en cambio el test de aminas, siempre sale positivo en vaginosis en garnerela y a veces ocasionalmente positivo en tricomoniasis, ¿ok? Este, ¿qué llama la atención aquí? ¿El pH? ¿Está normal en una vagina 5,5? ¿Cuánto debe ser? Menor de 4, el pH casi, ¿no es cierto? Pero sea como sea, con ametronidazol atacan las dos cosas. O sea, por ahí, bacán por la clave, porque igualito tratas vaginosis o tricomoniasis. Pero sí, hay esquemas de monodosis y hay esquemas de varios días. En este caso es la de 7 días, ¿no? ¿Dónde dice? Acá, ¿no? También puede dar monodosis, 2 gramos en una dosis, ¿no? 2 gramos en una dosis. Bueno, puesto acá el gastón con un poquito de arte culinario para que no se olviden. Los 3 flujos vaginales que siempre le van a venir en las preguntas. Preguntas, por favor. Cándida, hongos. ¿Cuál es la característica del descenso del flujo vaginal? Grumoso, esa es la palabra clave. Siempre pregunten, cuando le pongan la palabra grumos, ya piensen de frente en cándida. Ni la garnerela ni la tricomona te va a dar grumos. 2, irrita la vagina, pica, molesta, arde. Hay escoriaciones por rascado. Claro, el pH vaginal no se me altera en la vagina con candidiasis ni con hongos. Permanece ácida la vagina. Esa es clave. ¿Ok? El té de amina siempre es negativo. ¿Ok? Bueno, en la microscopía puedo ver es por el tratamiento de los azoles. El fluconazol, nitraconazol, miconazol y todos los azoles. ¿Ok? Acuérdense, leche cortada, grumosa. En tricomoniasis, aquí las palabras claves son burbujas o espuma. Cuando le pinten un cuazo clínico con un flujo vaginal con espuma, con burbujas, amarillento, al toque nomás piensen en tricomona. La garnerela no bota espuma. La tricomoniasis nomás es la que bota espuma, amarillenta. ¿Produce inflamación? Sí, pues, produce inflamación. Arde, pica, molesta. ¿Ok? Produce disparé una insercional. El pH sí se altera aquí. Se hace alcalino a comparación de la candidiasis. Esa es una gran diferencia. ¿Ok? El té de aminas ocasionalmente puede salir positivo como el caso que hemos visto. No es patognomónico de la vaginosis de la garnerela. Puedo ver aquí las tricomonas en fresco. A veces es un papá nicolá, pero el tricomono es ahí. Y el tratamiento de elección, ¿ok? El mejor es oral. El mejor es oral más que la vía vaginal, metroniasol. Por último, ahí dice garnerela, pero esto se refiere a la vaginosis. ¿Quién causa la vaginosis bacteriana? Perfecto, doctor. La vaginosis es polimicrobiana por excelencia. Ahí vas a encontrar garnerela, mobiluncus. Este, ¿qué más? Pectocertococcus. ¿Ah? Son como más de 10 gérmenes que pueden encontrarse en la vaginosis. Entonces, la vaginosis es polimicrobiana. ¿Cuál es el GAM? Garnerela, anerobios, micoplasma, mobiluncus. GAM, G-A-M-M. Esa es la anemotecnia de vaginosis. Garnerela, anerobios, micoplasma, mobiluncus. Los gérmenes más frecuentemente asociados. Dos, no produce inflamación. La vaginosis bacteriana no duele, no pica, no arde. Solamente es un flujo vaginal grisáceo que no se adhiere a las paredes vaginales. Fluye, es bien fluido. ¿Ok? Las mujeres a veces están acostumbradas a tener esto y no van al médico porque no les pica, no les molesta. ¿Ok? Aquí, ¿quién se queja a quién es generalmente? El novio, ¿no? El novio. Después de un acto sexual empieza a salir un olor a pescado. Y el novio, oye, acá huele raro, dice, vamos al doctor, algo tiene esto ahí. El test de amina siempre es positivo. El test de amina siempre es positivo. El pH, alcalino, igual que la tricomona. Aquí no hay espuma, acá es el mal olor y el grisáceo. Y que no se adhiere a las paredes vaginales. Es fluido, no irrita, no hay inflamación. Aquí patognomónicamente sí podemos hablar de las células clave o clubecel. El tratamiento, clindamicina y también metronidazol. ¿Ok? Por eso en la alternativa no hay pierde. Si uno pensaba que era eso y el otro pensaba que era eso, ambos parcan metronidazol y se salvaron. Entonces no se olviden, ¿ya? Grumos, ah, me olvidaba las fresitas. En la tricomonas es la patognomónica, eso sí es patognomónico, de tricomoniasis, ya sea colpitis o cervicitis, tricomoniasica, las fresas. O sea, es una base iritematosa con puntitos sobresalidos. ¿Ok? En fresas, en frambuesas, acá. No se olviden, fresitas, espuma, tricomonas, garnerela, pescadito. El parto pretérmino se define, a ver, ¿para qué? Para que se luzcan. Se define como aquel que ocurre antes de las semanas de embarazo. Ojalá vengan así a estas preguntas, ojalá, ojalá, ojalá. Muy bien, no les pregunto porque me siento vergüenza. 37 semanas, ¿no? Ya saben que aquí hay que definir tres conceptos, a veces los confunden. El decir a término, el embarazo puede ser pretérmino, a término, postérmino. Los puntos cortes deben 37 y 42 semanas. Menor de 37 pretérmino, mayor de 42 postérmino. ¿Ok? No confundir con el RCIU. ¿Cómo se define RCIU? Un peso por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, pero patológico. No se olviden de que hay pequeños constitucionales por debajo del percentil 10, pero son así los bebitos, porque los papás son chiquitos. ¿Ok? Y tenemos el bajo peso al nacer. ¿Cuál es el bajo peso al nacer? ¿La definición de bajo peso al nacer? Perfecto. Menor de 2.500 al nacer. Y no interesa que sea pretérmino a término. Basta con que nazca un bebito menor de 2.500 y al toque se llama efecto con bajo peso al nacer. Muy bajo peso al nacer, menor de 1.500 y extremado bajo peso al nacer, menor de 1.000. Estos pueden mezclarse. Un bebito puede ser un pretérmino, pero no ser bajo peso al nacer ni ser RCIU. Puede haber uno que tenga los tres. Uno que nazca menor de 2.500, que es RCIU y encima es pretérmino. O sea, son variables completamente distintas que pueden superponerse. No hay que confundirse. ¿Cuál es la estructura principal que brinda soporte al útero? Mire, las estructuras bien definidas no están escritas ahí explícitamente. ¿Cuáles son las estructuras que le dan soporte al útero? Ligamento, útero, sacro y cardinal. Muy bien, doctora. Los ligamentos útero, sacro y cardinales son los elementos más importantes de soporte uterino. Tal es así de que esto también suspende la cúpula vaginal. Si sacamos el útero, fijamos el techo de la vagina, la cúpula vaginal, al útero, sacro y cardinales. Pero acá no está, pues. Pero está incluido en dónde. ¿Qué alternativa marcarían ahí? Ah, también, doctor. Perfecto, perfecto. Todos dicen A. Muy bien, diafragma pélvico. Diafragma pélvico. Si aquí encuentran ustedes el ligamento útero, sacro y cardinales, al toque, a ciegas lo marcan. Ok, no se olviden. Solo para repasar los ligamentos, algo facilito. Para repasar los ligamentos. Traten de no leer, pues. ¿Ya? ¿Cómo se llama este ligamento? Este. Para que se ubiquen. Que une el útero al ovario. ¿Cómo se llama? Útero ovario. Muy bien. Este de acá, todo esto de acá amarillo. Ese es él. Que es bien ancho. ¿Cómo se llama? Muy bien, ligamento ancho. Estos de acá. Estos de acá. Este. Este de aquí, que viene por acá debajo, la trompita, y ingresa al ovario. ¿Cómo se llaman estos ligamentos? No me van a decir suspensores del ovario. No. Ajá. Este, que se va hasta la aorta. Lleva los vasos ováricos. La arteria ovárica. Ahí no está escrito. ¿Cómo se llama eso? Es el infundíbulo pélvico. Infundíbulo pélvico. Le van a preguntar. ¿Cuál es el ligamento que lleva o estructura que lleva los vasos ováricos? Rama de la aorta. Ojo, las arterias ováricas son rama de la aorta directamente. Es el infundíbulo pélvico. Acá también llamado ligamento suspensor del ovario. Ahí está, infundíbulo. Ahí está, infundíbulo. Ya. Ah, no, no. Pero ese es de la trompa. Es otra cosa. Ya. Ahora, ¿y cómo se llama este ligamento de acá abajo? Que une el útero al sacro. Útero, sacro. ¿Cómo están tirando? Y el cardinal que aquí no está. El cardinal viene así del cuello, lateralmente. Los cardinales, ¿ya? O de Mackenrod. Entonces, este útero al sacro y los cardinales que van lateralmente hacia la pared lateral de la pelvis son las estructuras que soportan o suspenden el útero. ¿Ok? Ahí está. Acá en esta toma se ve mejor. ¿Y este ligamento, cómo se llama? Este de aquí, que medio así redondito. Redondo. Acá está el útero al sacro. Bien. El útero al sacro viene de atrás, por atrás. El útero. Y se inserta en el sacro, literalmente en el sacro. Y forman este agujero que es parte, la entrada hacia el fondo de esas coedulas. Y cuando hay enterosele, le voy avisando ya una cuestión anegótica que no le van a preguntar. Cuando hay enterosele, todo el intestino se sale por la vagina. Hay una técnica que incluye afrontar esos úteros sacros y ocluir este hueco. Eso se llama técnica de MAC-COL. Eso es para los residentes, ya no para ustedes. MAC-COL. ¿Ya? Úteros sacros. Para distopia genital, voy adelantando porque más adelante vamos a hablar mucho de distopia genital, ¿no? Estas son las relaciones del útero, vejiga, uretra y por atrás el recto, entero, intestino que está por acá arriba y por atrás el recto. Entonces, recuerden, para la nomenclatura de BADEN, uretro, cisto, histero, entero, recto, cele y desgarro perineal antiguo. Y para la nomenclatura del POC-Q, del POC-Q, P-O-P-Q, tienen que recordar que la entrada de la vagina, a 3 centímetros, se traza el punto A. Por delante el AA y por detrás el AP. Por arriba todo el segmento corresponde al segmento B, no es un solo punto, sino es un conjunto de puntos que abarca todo ese segmento, el B. Que por delante vendría a ser el BA que corresponde a la vejiga y el BP que corresponde al recto. Por arriba el C que corresponde al útero y el D que corresponde al fondo del saco vaginal posterior que vendría a ser el entero cel. No se olviden de eso para más adelante hablar de prolarcio y histopia genital. Piso pélvico, diafragma pélvico, ahí está. Ahí está. Tiene dos triángulos, diafragma urogenital, de aquí para arriba, diafragma pélvico, de aquí para abajo. Ok, diafragma pélvico. Aquí tenemos los famosos elevadores del ano. El elevador del ano está conformado por tres haces. ¿Cuáles son los tres haces del elevador del ano? El púbo rectal, el púbo cochigio y el ilio-cochigio. Ahí tienen los tres fascículos del elevador del ano. El púbo rectal que va del púbis al recto, por debajo de esas estructuras porque son músculos profundos. El púbo cochigio que está más adentro, que se va al coxis, desde el púbis al coxis, dejando sus haces a nivel del cuerpo perineal recto hasta el coxis y el ilio-cochigio que es más abierto. El ilio-cochigio es la parte más externa del elevador del ano, que va del ilio en el coxis. De los tres fascículos, ¿cuál es el que se correlaciona con el ejercicio de Kegel? ¿Preguntaron eso el año pasado o antepasado? Ejercicio de Kegel, púbo cochigio, púbo cochigio, no se olviden, púbo cochigio. Por último, aprovecho este esquema para hablar de las estructuras del cuerpo perineal, que de ahí preguntaron también en los exámenes anteriores. El cuerpo perineal es este espacio comprendido entre la horquilla posterior de la vagina y el ano. Todo este espacio comprende el cuerpo perineal. ¿Quiénes conforman el cuerpo perineal? El vulvo cavernoso, el transverso superficial, el transverso profundo que está por debajo, el rafe medio y el esfínter, el esfínter anal. Y también hay fascículos del púbo cochigio que llegan, acá está, púbo y se va al coxis y deja algunos fascículos en el cuerpo perineal, por acá por debajo. ¿Ok? No se olviden de eso. Cuando le pongan isquio cavernoso, ese no tiene nada que ver, ese está por acá arriba. El isquio cavernoso es esta parte del triángulo. El vulvo cavernoso sí, que es la parte que envuelve a la vagina. Cuando hacen las hipisiotomías, que también preguntan los exámenes, dice, compromete las siguientes estructuras, excepto, ahí tienen que recordar, su vulvo cavernoso, su transverso superficial y el transverso profundo. No involucran, pueden agarrar a la fe medio si es que es una mediana, obviamente. No debe involucrar ni el elevador del ano, ni el isquio cavernoso. ¿Ok? No se olviden de eso, porque de ahí preguntaron varias veces, van a preguntar seguro de nuevo. ¿Cuál es el método diagnóstico? ¿Cuál método diagnóstico es esencial para el seguimiento y control de la paciente que ha sido sometido a evacuación de una mola y latiforme por vía vaginal? Una pregunta básica y clásica, ¿no? ¿Letra? Dosaje de beta justo, hoy he visto una mola parcial de diciembre y está bien. Posso de evacuación uterina, posso de evacuación uterina de una mola y latiforme, vean ustedes cuándo se negativiza. Ya a la séptima, octava semana, antes de las nueve semanas ya debe haber negativizado su beta-HCG. Si persiste, ¿qué pasaría si la curva baja y de repente empieza a subir nuevamente? ¿En qué pensarían? Podría ser un coreocarcinoma, podría ser... Pero también puede ser una mola. ¿En qué estarían pensando? Una mola persistente, muy bien. Le hago ecografía y encuentro el útero vacuo. Está vacío, endometrio 8 milímetros. Buscar metástasis, buscar metástasis. ¿Cuál es el lugar más frecuente de metástasis de mola y latiforme? Pulmón, pulmón. Pídenle su radiografía de toras, pues. Radiografía de toras, negativo, limpio pulmones. ¿Qué más piden? ¿Qué más le piden? Cerebro, hígado. No se olviden. Intestino. La mola y latiforme hace metástasis, peor si es que es de alto riesgo un coreocarcinoma. Primero pulmón. Segundo lugar, vagina. Tercer lugar, ya viene la parte de hígado, vaso. Y cuarto lugar, cerebro. Después otros órganos. Entonces, en el seguimiento de una evacuación de mola, tienen que monitorizar lo siguiente. A la semana, a las dos semanas, al mes, a los tres meses, a los seis meses y al año. Tienen que monitorizar beta-HCG, examen ginecológico completo, pulmón y todo. ¿No? Y ver si es que sigue aumentando, no baja, no se negativiza antes de las nueve semanas. Placa de toras, ecografía abdominal, tomografía. ¿Ok? Tomografía. ¿Cuál es el criterio para hacer el diagnóstico de preeclampsia? Muy bien, ¿no? Antes eran los criterios mínimos de preeclampsia. Antes decían criterios mínimos, hipertensión y proteinuria. Presión mayor de 140-90 o proteinuria mayor de 300 miligramos en orina 24 horas. Que es lo mismo decir 0,3 gramos, ¿no? Esto está cambiando. Esto está cambiando. Antes decían criterios mínimos. Quiere decir que si no había estas dos cosas, una de estas dos no era. Ahora ya no es así. ¿Ok? Ahora ya no es así. No sé si lo vendrán en la pregunta o no. Pero les voy adelantando. En el UpToDay hay un estudio sumamente importante, un multicéntrico, que ya se está incorporando en las guías. Ya fue presentado en mi hospital al menos. Y en la maternidad también. En donde dice que la proteinuria ya no es indispensable. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo una hipertensión y plaquetopenia, ya es preeclampsia si está la proteinuria normal. Ya cambió la situación. ¿Está bien? Y esa publicación ya está dada. Yo se las puedo pasar si gusto. Entonces, el concepto de criterios mínimos de hipertensión y proteinuria que dice vuestro William, porque la nueva edición todavía no sale, eso actualmente ya pasó de moda. Ahora sí puede haber preeclampsia sin proteinuria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una proteinuria positiva ya es un criterio adicional a la preeclampsia. Muy bien. Vamos a ver luego estos criterios de severidad. ¿Qué criterios de severidad conocen para decir que es preeclampsia severa? Hay muchos. La presión más de 160 a 110, proteinuria, más de 2 gramos en orina persistente. Antes decía solo 5 gramos. Ahora es 5 gramos en cualquier momento o 2 gramos persistente. Ya no requiere que sea 5 necesariamente. Si me tiene 2 gramos o más y me vuelve a salir 2 veces más, ya no, eso ya es severo. Creatinina mayor de 1.2, plaquetopenia menor de 150.000, el DHL-Maurido 600, elevación de las enzimas hepáticas, TGO-TGP, cefalea, tinitus, escotoma, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho. El RCIU es criterio de severidad, el oligodiramnios, oliguanuria, edema pulmonar agudo, etc. Las hemorragias vaginales anormales frecuentes en el primer año tras la menarquia, que se conocen como hemorragias uterinas disfuncionales, se deben a... Muy bien, letra... secas. Cuando hablan de hemorragias anormales, hemorragias anormales, tienen que ver si el problema es orgánico o es disfuncional, un problema metabólico, una endocrinopatía, etc. Si es propio del aparato genital o es una enfermedad sistémica como el hipotiroidismo, etc. Tienen que ver eso. Entonces ahí tienen algunos problemas. Complicaciones del embarazo, ahí tienen todas las etiologías. Aborto, amenaza, aborto, incompleto, ETG, trofoblastia, etc. Orgánicas, no sé, pues un problema, un mioma. Por ahí está. Bueno. A nivel de vulva, mujeres, poma neopósicas, traumatismos, trastornos vulvares, polipoestrogenismo, etc. En vagina también, atrofia de vagina. En cervix, pólipos, infecciones, cervicitis aguda y crónica, etc. Acá está en el útero, ahí tiene la endomiós, el mioma, los pólipos, etc. En ovario, los quistes funcionantes que secretan estrógeno. Quistes funcionantes que secretan estrógeno en cantidades altas van a producir una hiperplasia endometrial con sangrado normal. Fármacos, anticoagulantes, enfermedad hepática por trastorno de la coagulación, etc. Y disfuncionales, la que ovula y la que no ovula. Este cuadrito es importante y me permite recordar una cosa. Cuando ustedes hablen de la causa más frecuente del sangrado en una mujer, tienen que ver a qué edad estamos hablando. Según grupo etario difiere. ¿Ok? Los ciclos anovulatorios, por excelencia, son la principal causa de hemorragia disfuncional en la periferia de la vida reproductiva. Perimenarquia y perimenopausia. De eso no hay ninguna duda, ¿no? En la posmenarquia o perimenarquia y en la perimenopausia, la anovulación es la principal causa de sangrado normal. Aquí es donde difiere la literatura, y se los menciono porque en alguna pregunta hace un par de años, preguntaron sobre en la edad reproductiva cuál es la principal causa de sangrado normal. Y hay literatura que dice que son los trastornos obstétricos, amenaza de aborto, aborto y todo lo demás, pero en esta literatura avala también la anovulación. Entonces tienen que ver, la literatura cambia, ¿no? Hay consenso, no hay ninguna duda, en la perimenarquia y en la perimenopausia. Donde difiere la literatura es en la edad reproductiva, anovulación o embarazo, o trastornos obstétricos. En esta avalan la anovulación, la causa más frecuente de, según grupo etario, pero en otra literatura dicen los trastornos obstétricos. Entonces ahí es donde van a encontrar problemas seguros si les viene una pregunta sobre esto. Donde sí también son congruentes, o sea, no hay duda, que en la postmenopausia, todos los trastornos atróficos, la endometritis atrófica, es la primera causa de sangrado postmenopáusico. La segunda causa son consumo de estrógenos exógenos, o sea, la terapia de reemplazo hormonal. ¿Ok? Y el 10%, eso es universal en toda la literatura, es cáncer de endometria. Sangrado postmenopáusico, primera causa de las atrofias, la segunda estrógenos exógenos, y el 10% de cáncer de endometria. Y cuando se trata de premenar que hay niñas, la primera causa es cuerpo extraño. Cuando tengan una niñita que está sangrando, lo primero que deben hacer es buscar dentro de la vagina, así sea virgen. Hay espéculos especiales, bajo sedación, tienen que examinar, abran la línea, abran la vaginita y vean. Probablemente van a encontrar un cuerpo extraño, introducido jugando con las niñitas, con frejolitos, con juguetitos, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar están los traumatismos. Entonces no se olviden porque de eso preguntan los exámenes. Donde si les dejo en tareas, agarren, no sé, metanálisis, pero aquí difiere. En la edad reproductiva media, digamos, entre la anovulación versus trastornos obstétricos como primera causa de sangrado normal. Propediótica obstétrica, también preguntan un montón. A ver qué marcarían ahí. Mujer de 26 años, acude a control prenatal, nulípara, con antecedente de un embarazo molar hace 14 meses y embarazo ectópico hace 3 años. Actualmente presenta gestación de 23 semanas con estudio ecográfico que revela embarazo gemelar. ¿Cuál es la fórmula obstétrica actual? Actual. Muy bien, la letra C. Siempre tengan en cuenta, cuando les diga fórmula obstétrica actual, la actual incluye el embarazo de ahora. Y cuando les digan antecedentes, no incluye el embarazo de ahora. ¿Ok? O sea, cuando les digan, según antecedentes obstétricos, tal, 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 tal. Entonces no incluye, cuando es antecedente obstétrico, la gesta actual como con la de ahora. Acá sí le especifican cuál sería la fórmula actual. Ahí sí tienen que sumarle el embarazo actual a la gesta. Esa es la gran diferencia también que tienen que tener en cuenta. Las gestas son el número de embarazos. No interesa el número de fetos. Si es gemelar, cuenta como uno. ¿No? La primera es a término, nacidos a término, nacidos pre-término es la que le sigue. Y esta penúltima vendría a ser los abortos, los embarazos ectópicos y los molares. Y la última, los nacidos, los vivos actualmente. ¿No es cierto? Los vivos actualmente. ¿Ok? No los que nacieron vivos. Sino los vivos actualmente. Podrían haber nacido vivos, pero se murieron en un accidente de tránsito, etc. No se olviden porque muchos se confunden acá también. Gestante de 42 semanas. Antecedente de otro parto a término. Embarazo de evolución normal. A la exploración feto en ochípito ilíaca anterior. El registro, o sea, un esteno estresante reactivo. Y cuello favorable. ¿Qué conducta es la más recomendable? Inducir el parto. No hay que estresarse. Tiene 42 semanas, pero siempre hay un margen de error, más o menos una o dos semanas. Lo que tiene que descartar es que haya IUP, insuficiencia utero placentaria. ¿No es cierto? Aparentemente no la hay porque todo está bien y está reactivo el levito y el cuello es favorable, tiene buen bicho. Y es multípara. Entonces no es indicación de cesárea. Muchos creen que, ah, 42 semanas de cesárea. No. Descarten IUP y pueden empezar a inducir el parto. Ahora, lo ideal, lo ideal obviamente durante la inducción del parto, es hacer qué cosa, ¿de frente ya oxitocina o cómo es? Primero, lo normal es un test no estresante, que sea reactivo, y después hacen un test estesante, que sea positivo o negativo. ¿Positivo o negativo? Negativo. Porque el que realmente te descarta insuficiencia utero placentaria es el test estresante. Y si sigue negativo, échale para adelante con la inducción, no hay ningún problema. Obviamente chequeando el cuello. ¿Con qué test ven el cuello? ¿Evalúan madurez cervical? Bicho, el famoso bicho. También hay preguntas sobre bicho, pero no le he traído a esta oportunidad. Tienen que recordar los parámetros bicho. Reblandecimiento, centralización, altura de presentación, dilatación, no sé qué más por ahí se me puede escapar, ¿no? Y según eso el puntaje ven bicho favorable y desfavorable. Si es desfavorable, ¿qué hacen? Ustedes son expertos en esto, ¿no? Si es desfavorable, ¿qué hacen? Lo maduran, ¿con qué? Visoprostol. ¿Cuál es la dosis de maduración cervical, doctores? Ahí se olvidan, pues, porque ustedes lo usan en dosis de 200 a 400. Pero para madurar el cuello, ¿cómo maduras? Se olvidaron. Bueno, ¿cuál es la dosis para madurar el cuello? Nunca la han usado, pues. De dos en dos. 25 microgramos, octava tableta. De una tableta de 200, la octava parte. ¿Ok? La octava parte, 25 microgramos para madurar el cuello. Mejoran el bicho e inducen el parto. ¿Ok? Muy bien. Gracias. 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 Gracias.